Ramona Irenea Fernández, soy oriunda del Chaco, argentino. Yo me crié de los seis años a caballo, me manejo a caballo. Pero este juego empecé hace poco, meses hace. Una sola vez hice y gané también con esta misma, morita. Y tres años, tal por sí. No hay diferencia, únicamente el sexo es la diferencia del ser humano. La mujer al hombre no tiene diferencia. Todo es darse maña y coraje. No, yo no practico nada, yo al rumbo, a lo seco. Yo mi yegua, trabaja en el carro, o arera del carro. Yo junto la basura a la municipalidad con el carro y dos caballos. Gracias a Dios, propiedad mía. Y yo de ahí le saco y me subo encima y voy para acá. Pero yo ando despacio, no le ando maltratando, haciéndole disparar al trote de aquí para allá. No. ¿Por qué? Porque entonces yo sé, mantengo mi animal y yo sé que el día que necesito me va a responder porque tiene capacidad. Y el alimento no le hago faltar. Un jarrito de maíz a la mañana antes de ir a trabajar le doy. Y después lo que reciclo de la basura le doy a ellos. Papa, batata, mandioca, zapallo, tomate, eredera, lechuga. Agrupación Divino Niño Jesús. Mi nombre sería oficial principal Hernán Francisco Pujol. Soy numerario del Cuerpo de Policía Montada de la Policía de la Provincia de Formosa. Dependemos orgánicamente de la dirección de cuerpos y servicios especiales. Para hoy tenemos previsto una exhibición ecuestre. Tenemos ejercicio a pie firme. Tenemos una acostada de caballo. Y para finalizar tenemos un baile de folclore con dos personal femenino y dos equinos y el personal montado, obviamente. Nuestra escuadra está conformada por 16 integrantes. En esta oportunidad trajimos 10 personales. Son integrantes de la escuadra Celeste y Blanca, que cuenta la Policía de la Provincia de Formosa. Integramos este año dos personal femenino. Una personal sección bandera, la oficial, su inspector Penallo. Y un integrante más, lo que es la escuadra en sí. Lo que es adiestramiento en el Cuerpo de Policía Montada, una o dos veces por semana. Depende de las necesidades del servicio. El trabajo con el equino constante para lograr la mansedumbre, para hacer los ejercicios arriba del equino. Nosotros tenemos designado un equino por personal. Y de este depende que todos los días se trabaje con el equino. También cubrimos servicio con el mismo equino. Así que la relación que hay en Binomio es muy fuerte y seria. Hora, hora y media de dos veces por semana. Y en el picadero externo que tiene el Cuerpo de Policía Montada. Tenemos servicio de seguridad. Todo lo que es eventos, espectáculos deportivos, eventos musicales. También tenemos servicio de patrullaje, conforme lo disponga el Comando Superior, por lo que es los barrios aledaños a la ciudad. Tenemos servicio de cancha, lo que es actividad deportiva. Tenemos un equipo de 16 personal, que en esta oportunidad, como les digo, trajimos 10 de ellos, que están constantemente practicando. Y tenemos participación en lo que es la fiesta de la Corvina, la fiesta del Pomelo, donde hacemos nuestras demostraciones en ese terreno. En lugares abiertos y en algunas instituciones que tienen dentro de su patio, así de espacio verde, también hacemos la demostración.